Bueno Ramón, todo el preparativo para esta jornada aquí en la FOL, así que otra reunión es una fística más, acá los de Tantinco y también siempre invitándole a ustedes, pero bueno, una carrera muy especial que tienen ustedes, porque bueno, es un desafío. ¿Cómo llega la yegua a esta distancia? Aquí la viene. Porque primero estaba por entrar también con coracho, pero no estaba sentido. Pero van a tratar de ponerse de acuerdo para correr por un monto ya específico, ¿no? Claro. Para que le sirva todo. Para que le sirva todo. Porque ya que está claro la comida, yo voy a tocar. No importa igual, pero dos. Y el tema también es conversar, porque vos también sos gente de palabras, bueno. Y también le puede dar la posibilidad que el otro esté de acuerdo. Claro también, yo. Nos vamos a poner de acuerdo y nada más. Bueno, vos estuviste viendo el trabajo de la yegua, un buen trabajo. Te dijeron, ¿quién le va a estar montando? ¿Cómo viste el trabajo de Edgardo ya? Muy bien. ¿Conforme con la yegua entonces con el trabajo que va a llegar bien? Vamos a llegar. O sea que en el momento de las puertas, ahí se terminan los comentarios, ¿no? Se terminan los comentarios. Bueno, a toda la gente, entonces invitarle a toda la gente que va a estar aquí en la esquina para presenciar esta gran reunión aquí en el juego, ¿no? Sí, le invitamos a todos que vayan a mirar este desafío. Un clásico desafío. Entre amigos, pero bueno. Un gran es mejor. Exactamente. Bueno, ojalá que tenga suerte. Bueno, Ramón, a vos también te deseo suerte a toda la barra, porque es una barra muy grande. Así como siempre le destaco. Creo que la barra más grande que tiene es el estuvo ahí en San Antonio. Bueno, suerte del domingo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos en el estuvo del Brujo. Justamente con Monchito Gómez, que es el cuidador de esta putranca. Manos arriba. Así que, bueno, Monchito nos fue al club este gran desafío, ¿no? Así es, la carrera se hizo entre amigos y bueno. Y ahora se hace correr. Ajá. Bueno, ¿cómo está la llego? ¿Cómo llega? Y llega a un 8 puntos. 8 puntos. Por ahí con eso está bien, ¿no? Y, eh, quería que sí. Por la llego, una llego nueva que hace 45 que la tenemos, 45 días, bueno. Ajá. El trabajo, conforme con el trabajo que hiciste, como los resultados seguramente le dan, le aspira más, por supuesto, a usted y también al propietario para poder, este, el domingo apostar algo, ¿no? No, a mí me gusta la carrera. Es una carrera brava. Y yo no llego lenta abajo, pero bueno. Viste. Van a estar corriendo también con esta tordilla que, una tordilla que ha corrido clásico ya, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno. Ah, sí, la tordilla fue corrida con Chinito, bueno. Una llego tiene mucha referencia en su carrera. Pero bueno, yo la atropellé con esta porque me gusta. Ajá. Así que bueno, la carrera, como decíamos, ¿no? Entre amigos. Pero bueno, ojalá que tenga suerte, el que mejor esté, por supuesto, ese día, que gane, ¿no? Así es. Y bueno. Esa es la suerte para todos. Gracias. Bueno, no tuvimos la posibilidad de hablar con Yalo, este gran cuidador de acá del estuvo, el Taruti. Bueno, pero nos dio la posibilidad de poder grabar, mostrar las imágenes de la yegua, de la Fanny, cómo está. Así que la otra que va a estar compitiendo contra la pico y manos arriba. Así que agradecerle a Yalo y bueno, desearle también toda la suerte para este domingo en Fobal Club. Así que están todas las cartas ya tiradas a la mesa. Así que, señores, se viene el gran clásico desafío en Esquina Fobal Club. Gracias. 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 Gracias.